...un equipo de trabajo que ha... ...que el jefe puede comentar también. Bueno, ¿cómo funciona ese comité que bien decía que han conformado? Bien, dentro de la... ...en ese momento. Entonces, eso facilita esta proyección en el interior. Muchas veces... ...como se está trabajando... ...en ese momento. ...en ese momento. ... 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 en la zona, generando trabajo local, derramando a través de la compra de materiales en los distintos comercios de la localidad. Ver que tenemos un plan continuo, progresivo, que el pueblo de Luminé ha sabido enfrentar esta pandemia, se ha cuidado y sigue en este convivir para vivir aplicando y restrictamente los usos, hábitos y costumbres y llevándole adelante las distintas actividades que permitan la recuperación y la reactivación del desarrollo económico y social. Muy importante ver la ampliación prácticamente terminada de lo que es el nuevo hospital. Luminé, ver cómo avanza nuestro paseo costero con la infraestructura artesanal para que nuestros artesanos puedan poner en valor el fruto del trabajo de nuestras manos, sus talentos, sus capacidades, generar el desarrollo económico, el desarrollo social. Ver cómo en los próximos días, hoy en la mañana, cuando estaba entrando San Martín de los Andes en un nuevo aniversario, me llegaba la notificación de que en las próximas semanas ya estamos aptos para licitar una obra que en su momento quedó trunca, pero demostrándonos que ahora se comienza, ahora que se termina, y si hay algún avatar y alguna inclemencia económica y financiera sacando en las convicciones, en la coherencia, las convicciones, la fortaleza para buscar los recursos y darle recomienzo y continuidad, estamos dándole lugar a la licitación del Centro Cultural de Aluminé, una obra impresionante, una obra para seguir formando parte de esta gran revolución deportiva y cultural en la cual el pueblo de Aluminé dice presente. El pueblo de Aluminé tiene pasado, presente y futuro de la mano del desarrollo deportivo y el desarrollo cultural. También saben ustedes que además del Jardín de Infantes hemos construido, estamos construyendo distintas obras de infraestructura para seguir fortaleciendo el desarrollo educativo, como por ejemplo el CEPEM, la escuela secundaria que tiene el techo propio en Rucachoroy y donde hoy están pudiendo egresar nuestros niños y niñas de la escuela secundaria, nuestros jóvenes adultos. Agradecer y felicitar también, porque hoy es un día histórico, nuestros abuelos y abuelas quienes entregaron la vida para cuidarnos, quienes fruto de su esfuerzo, de su tesón, de su compromiso y responsabilidad de amor, nos brindaron la posibilidad del desarrollo de nuestras vidas. Hoy nosotros estamos devolviéndole un poquito de eso a permitir que sean dos personas que van a ser vacunados contra el COVID. Agradecer toda la organización que ha llevado adelante, Gabriel, que están yendo hasta Zapala para vacunarse. Y seguir renovando el compromiso de cuidarnos, está avanzando el proceso de cura, el proceso de vacuna, seguir estando atentos y prestos para dar esta batalla. Y también ahora vamos a recorrer el terreno base donde se va a licitar en las próximas semanas el Centro de Cuidado Infantil. Una obra fundamental para seguir afianzando también y dándole amor y cariño y el espacio de encuentro necesario para nuestras niñas. Vamos a seguir batallando en políticas públicas que hacen al desarrollo social, no a los consumos problemáticos, no a la droga y al alcohol. Más deporte, más cultura, más educación, más formación y capacitación para la accesibilidad al trabajo. La lucha indeclinable contra el narcotráfico. Políticas públicas para seguir fortaleciendo la igualdad de género. Nuestro compromiso, renovamos nuestro compromiso de brindar la batalla contra las violencias de género. Y políticas públicas con todos los distintos actores, intersectorial, activa, que promueva dinámicamente, de manera diaria, la necesidad de poder construir políticas públicas para desterrar este nuevo flagelo del abuso sexual infantil o de los intentos de suicidio. Problemáticas que existen, flagelos que existen, que tenemos que animar a plantearlos y que necesitamos, si alguna persona ha sido objeto de estos flagelos, que por favor le invitamos a que lo diga, a que lo comunique, que confíe que nosotros, en todo el equipo que está trabajando de la sociedad colectiva, para poder lograr que nunca más pasen esas cosas. Así que muchísimas gracias. Y también decirles que hemos tenido un año difícil, complejo, triste, la humanidad está de luto. Y en este año nosotros, después de un año, necesitamos progresiva y gradualmente volver a dar el inicio del ciclo escolar, el calendario escolar consensuado con todos los actores en el Consejo Provincial de Educación a partir del 3 de marzo. Necesitamos de manera cuidada, de manera segura, progresiva, secuencialmente, volver al tránsito educativo de manera presencial y de manera virtual y digital. Nuestros niños y niñas han estado un año sin poder atravesar la puerta e ingresar a la escuela para el tránsito educativo. Se han visto privados, de manera presencial, de poder compartir el segundo lugar donde se educa y donde existe para ellos, para nuestros niños y niñas, la familia, la escuela. Yo confío en los distintos actores de la comunidad. Dialoguemos, armonicemos, conciliemos, pero sí, por favor, pongamos en el centro los derechos de los niños y las niñas. Durante un año no han tenido la posibilidad de vincularse con personal docente y no docente, con compañeros, con compañeras. Han perdido afectos familiares, amigos, amigas. Se han visto privados de la posibilidad de salir a practicar deporte, de salir a caminar, de poder salir a jugar al fútbol. Ellos han tenido un curso acelerado de aprendizaje como no tuvimos nosotros. Nosotros no transitamos una pandemia. Ellos están formados y capacitados. Dios nos lo permita para ayudar a las próximas generaciones en la lucha. Dios nos lo permita si llegase alguna otra pandemia. Por eso, además del fortalecimiento pedagógico, lo primero que tenemos que hacer al abrir la puerta es saludarlos con la misma alegría que nos caracteriza la hospitalidad y poder invitarlos a que nos cuenten todo lo que ellos han aprendido y transitado durante este año. Hagamos foco y centro en el principal actor que tiene la comunidad educativa. El alumno y la alumna, los derechos del niño y de la niña. Margarita, tenemos otra situación. Gracias. 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 Aquí, realmente, si no 찍an Souza, Gracias. Gracias. Y, y, bueno, es la primera vez que nos ocurre que nos que nos roban directamente animales. sí, muchas veces nos pasa esto de, bueno, por el por el tema de los perros, a cualquier hora, digamos. но, bueno. esto es nuevo. O sea, es la primera vez que nos oculta. Y la verdad, se pasa por eso. Y nos afecta mucho. Ajá. Bueno, por último, Margarita, ¿cuál es el pedido para los vecinos, vecinas de alrededor? Sabemos que la chacra no está de vecino o de acompañante de otras chacras, está distante de algunas otras chacras. ¿Cuál es el pedido? Y por lo menos que nos den aviso. ¿Cuál es el pedido? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, servicio de proveeduría, de comidas también. Bueno, que hacemos el tema de la tarta, de verdura, de verdura, de verdura, de verdura, de verdura, de verdura, de todo. Así que, bueno, este tema del servicio, estamos tratando de poder arrancar con, bueno, siempre mantener un, siempre la comida típica de la zona, igual este, tenerlo presente. También tiene el servicio de dos personas. La habitación de cuatro personas son. Así que, bueno, eso también tratamos, bueno, por falta de muchas cuchetas, muchas cosas, no podemos, hoy ya están manejando con cuatro cuchetas, o sea, dos cuchetas en cada habitación. Bien, bien. Mauricio, ¿hasta cuándo tienen permitido trabajar la temporada? Y la idea es que el fin de mayo seguramente ya vamos a estar cerrando la temporada. Depende de cómo nos acompañe el tiempo también, así que ahí vamos. Bien. Mauricio, ¿dónde pueden...? ¿Tenemos? ¡Este informe de tu vino? Así que, bueno, este... Y yo creo que la mayoría han venido a través de este contacto, ¿no? Con el saibo que tiene el camping. Bueno, ¿de gente de dónde han recibido durante esta temporada más o menos? Con los que hacen hoy. ¿De dónde está? ¿De dónde? Bueno, en Zapala, y no sé si me olvidaron más. Creo que han venido de Plotier, y son varias partes que han venido. Bueno, Mauricio, la invitación para que vecinos y vecinas de Alunidad y turistas lleguen. Bueno, invitarles que vengan a conocer nuestro lugar, y que el lugar es un hermoso lugar, y también el servicio tratamos de que sea la mejor manera posible de poder mejorar y darle la mejor atención a los occidentes. Esa es nuestra idea, así que aquí estamos para eso. Así que. ¡Gracias! Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.